Hola a todos mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777, ya hoy es 31 de diciembre de 2021, se nos va el año señoras y señores, se va el 2021, esperamos el 2022 sea un año de cambios, sobre todo los cambios que tanto anhelamos los venezolanos, que es la libertad absoluta de Venezuela. Bueno, vamos a hablar el día de hoy del muñequito de torta, así es, el agente 006 y medio, o como le puse yo finalmente, el fantasma de la ópera, quien ha estado cantando. Resulta para que ya acontece que la cosa no le pinta bonito al fantasma. El hecho es que hace cierto tiempo, un señor asambleísta ecuatoriano, conocido como Fernando Villavicencio, había comenzado una investigación, una investigación que él dirigió, que él expuso ante varios elementos jurídicos en Ecuador sobre lo que era el Fondo Global de Construcción, empresa de Alex Saab y de su socio, el capo Álvaro Pulido Vargas. Bueno, ahora resulta que pasaron a la siguiente fase. El día de ayer 30 de diciembre, el asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio anunció que la Fiscalía General de Ecuador va a reiniciar la investigación profunda sobre los negocios de Alex Saab en ese país. Eso indica, señoras y señores, que vienen esa carpeta. Esas conclusiones, todo lo que pueda abordar, arrojar esta investigación podría originar dos cosas. Uno, una solicitud de extradición por parte de Ecuador, pidiendo los Estados Unidos para sancionarlo allí. O segundo, que este folder sea reunido, sea aceptado por el Tribunal de Miami para añadirle a los cargos que tiene Alex Saab. Esa es la vertiente que podría darse. Villavicencio publicó el comunicado enviado por la Fiscal General Diana Salazar Méndez, en el que notifica el inicio de una indagación previa por el presunto delito de especulado. El proceso comienza gracias a un informe de la Comisión de Fiscalización del Parlamento Ecuatoriano, de la cual forma parte Villavicencio. El 14 de diciembre, esa comisión le escribió a la Fiscalía General, pidiéndole investigar el cometimiento de los presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria, tráfico de influencias, delincuencia organizada, enriquecimiento privado no justificado, entre otros. Todo esto relacionado con las operaciones del cuestionado o mecanismo Sucre entre Ecuador y Venezuela, en particular con la empresa de Alex Saab, denominada Fondo Global de Construcción Foglocons. Allí pueden observar en el tuit, parte del documento, la fiscal que dispuso el inicio de la investigación por el presunto delito de especulado tipificado, sancionado en el artículo 257 del Código Penal. Recientemente el mismo Fernando Villavicencio hizo público un informe del Banco Central de Ecuador, que alertaba sobre las operaciones sospechosas, usando el mecanismo Sucre. En este sistema de comercio exterior, el que estaban adscritos los países de la alianza chavista ALBA. Ecuador se sumó en el año 2010. Hay múltiples señalamientos que indican que el Sucre ha servido para ocultar operaciones de lavado de dinero y de otras irregularidades, y el Foglocons, o el Fondo Global de Construcción de la empresa de Alex Saab, la habría empleado de forma asidua. En el año 2013, el Banco Central de Ecuador advertía que el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, Sucre, estaba poniendo en riesgo la economía ecuatoriana. El volumen de transacciones sospechosas que se hacían por esa vía era muy grande. En el informe, un gerente de la máxima entidad financiera ecuatoriana se refirió a los indicios de existencia de operaciones de dudosa procedencia. Ese fenómeno estaba ligado al incremento exponencial de transferencias procedentes de Venezuela. También mencionaba que sobre el incentivo perverso generado por el tipo de cambio oficial del Bolívar Fuerte, que de fuerte no tenía nada, frente a las cotizaciones existentes de los mercados de cambio paralelo en ese país, el funcionario recomendaba analizar todas las operaciones porque podría responder a operaciones inusuales, lo que deslegitimaría el Sucre como sistema de comercio exterior. Además el funcionario finalizaba advirtiendo que estos intercambios sospechosos amenazaban la liquidez total de la economía de Ecuador por la salida de capitales que estas operaciones inusuales implican. Sin embargo recordemos que el equipo de Correa decidió tapar dicho informe y no permitir que se le diera la importancia necesaria. Así que vamos a ver qué pasa, yo creo que esto se le puede complicar a Alex Saab. Y eso que estaba pensando él de que iba a ser poquitos años, como que no va. Vamos a ver qué pasa. Me despido con la frase del día, no, por favor no dejes de comentar. ¿Qué piensas tú sobre esto que acabo de compartirte? ¿Este folder o este archivo, la carpeta, podrá afectar y darle más años a Alex Saab en Estados Unidos? ¿O crees tú que serás traditado a Ecuador? ¿Qué me dices? Me gustaría leerte y me despido con la frase del día. Un sabio dijo en una ocasión, no te compares con nadie, ten la cabeza bien alta y recuerda, no eres ni mejor ni peor, simplemente eres tú y eso nadie lo puede superar. Recuerda quién eres, recuerda dónde estás y recuerda dónde vas. Porque cada vez que tú te mentalizas en quién eres y sabes quién eres, tus sueños saltan y es cuando empiezas a prospectarte, a venderte hacia los deseos y comienzas a ser en ti el imán que atrae todas las cosas. Una persona que hoy se siente bien, exitoso, emprendedor, mañana se siente débil, cabizbajo, fracasado, es una persona que no tiene idea de quién es. Y cuando las personas andan comparándose a otros es porque no tienen absolutamente la menor idea de quiénes son. Y no hay nada peor en el mundo de los negocios y en el mundo emocional que que tú no sepas quién eres. Que termines mal y que termines mal en todo sentido. Ahí está el caso de esta mujer que dice que se casó con ella misma en Brasil y esta semana pasada se divorció de ella misma. O sea, ella dice que tiene tanto conflicto que ni ella misma se entiende y por eso decidió divorciarse. Una pregunta, cómo se casa una persona, cómo me caso yo conmigo mismo y cómo me divorcio yo de mí mismo. O sea, el mundo está patas arriba, algo está pasando en la gente, algo le está pasando a la gente. Ahí está el otro caso del señor este en Suecia que dijo que él siente, hay personas que dicen, yo siento que tengo un hombre adentro, una mujer adentro y voy a salir del clóset. Este también salió pero no del clóset sino del corral porque este personaje dijo que él se sentía un dálmata y anda en cuatro patas como un dálmata, tiene una pijama de dálmata, está casado, la esposa lo trata como un perro, le da la comida en el piso como un perro porque él las 24 horas al día es un dálmata. Sale a la calle con una correa vestido de perro. O sea, ¿qué está pasando en nuestra sociedad definitivamente? Oye, espero que este 2022 el mundo se acople un poco, aunque sabemos que a nivel profético, los que estudiamos las escrituras, sabemos que la apostasía cada vez más va creciendo y que bueno, apostasía para los que no lo saben significa la tergiversación bíblica de lo que es la justicia de Dios, el deseo de Dios y es cambiar lo bueno a lo malo y lo malo a lo bueno. Entonces así es donde estamos. Una sociedad que Dios constituyó, donde una pareja es el hombre y la mujer, hoy en día no, hoy en día son dos con dos, dijo dos. Ustedes entienden, no voy a entrar en ese tema que es polémico, porque no me interesa lo polémico. Simplemente, digo, el mundo está de cabeza, imagínense este personaje que se cree, que se cree dálmata. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, me despido, un abrazo rompecostillas. Si no les puedo subir alguna información adicional, les deseo un feliz año 2021 y un comienzo de año nuevo 2022, que sea bendecido, que sea prosperado y que tengan toda la victoria de Jesucristo Rey y Señor. Dios me lo bendiga. Gracias.